¡Vuelta a más! ¡Vuelta a más! Buena forma de Max, muy buena forma. Vamos a ver cuánto es el puntaje. Lo estamos transmitiendo muy en directo desde San Cristal de las Casas Chiapas y esperamos que les guste esta transmisión. Estamos haciendo la transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de San Cristal de las Casas Chiapas. Y bueno, pues estamos aquí ya en el torneo. Vamos a ver ahorita cómo van. ¿Cuánto quedó el Max? Ah, no han dicho, ¿ah? No, todavía no. Aquí está Max, quien está esperando su calificación. Y San Cristal de las Casas en ese torneo nacional. Pues es un gran torneo realmente. Y bueno, pues ahí están los jueces, están delimitando. Ahí se está sumando todo el puntaje. Y están ahí pasando cuánto va a ser el puntaje y le están comentando para que pongan en la pizarra el puntaje en sí. Bueno, la Federación Mexicana de Wushu, de Kung Fu, en Chiapas, pues está haciendo sede del primer torneo nacional de Kung Fu a nivel nacional. Y es este primer torneo. Es un selectivo. Este es de alto rendimiento. Vamos a ver las mejores formas de artes marciales aquí. Y pues vamos a observar cómo, cómo le va a todos los que están participando. 7.3. Uh, bajó mucho. Bajó mucho. La pequeña deducción. Es que la verdad, las deducciones, ¿cómo le pegan? ¿Cómo van? Van bajos los de Chiapas en general. Sí. Yo creo que han sido más que nada por las deducciones, ¿no? Porque han hecho bonitas formas, pero ahí como que ha faltado. Bueno, vamos a ver ahorita el competidor. Este de competidor no sé dónde es, pero... Vamos a ver. Buen manejo, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, la verdad es que esta tecoteoría es bastante competida. Es una categoría bastante disputada, se puede decir así. Ah, hay una deducción en esa, en ese movimiento. Muy estricto los jueces, la verdad, pero es que también si van a ir a un torneo internacional va a ser más estricto todavía. Honestamente. Así que ahí está el gran detalle. Pues es muchas horas de práctica hacer esto. Hace ese pequeño detalle. Se perdió en la forma, se perdió en la forma. Se perdió en la forma, definitivamente. Usted va a ser de 60 o 50, yo creo, ¿no? Por no terminarla. Los nervios. Sí, los nervios. Sí, claro. Es que juega todo. Sí, pero sabes que cuando entrenas y estás así como que bien nudo, como que te adaptas, ¿no? A esa presión, pero mal. Pero tendrías que estar bien. Sí, tienes que estar bien, bien enfocado, bien enfocado, exactamente. Es una lástima porque se está haciendo una bonita forma. Y la verdad, ¿cuántas horas de entrenamiento tiene, no? Haciendo esto. Un chorro de horas. Yo creo que unos 6 de calificación, más o menos. Por no terminar la forma. ¿En serio? 5.56. Uf. Entonces se van a poner de 5, casi, casi. Yo creo, no sé, vamos a ver qué. No hay calificación. No hay calificación, ¿no? No hay calificación. No hay calificación. No hay calificación. Eso quiere decir que todo se derrumbó. No hay calificación. No hay calificación. Eso quiere decir que todo se derrumbó. no hay calificación. No hay calificación. No hay calificación. Vamos a ver. Aquí tenemos a Neiri. Vamos a ver qué sucede. Está calentando. y bueno pues es ya momento para la competidora a ver que estamos esperando, aquí están y nada, vamos a ver que sucede esperamos, esperamos seguimos esperando a ver que es que eso es lo más duro o sea porque pues cuánto entrenas cuánto haces de ejercicio cuántas horas para que en un segundo la pierdas por ejemplo ahorita a Hama y a Yael les cambiaron de lanza Hama, ahí van Hama y no sé por qué les cambiaron de lanza no pues ellos van a estar en la misma categoría entonces ellos dos pero es por arma y por edad o por la lanza es por estatura o sea te tiene que quedar ah ok ok te tiene que quedar exactamente eso es lo que pasa por andar creciendo ya te queda corta la estatura bueno pues aquí estamos aquí los dos competidores de Chiapas Max quedó en tercero quedaron en tercero ellos Max quedó en tercero los dos competidores de lanza fueron cuatro y Mauri no quedó entonces con ellos no iba a tener y todavía no han dicho los de lanza pasan Hama Matos se preparan y a Yael Vázquez ahora va Hama por fin los últimos dos y era hora San Cristóbal de las Casas Chiapas Hama es muy bueno así que esperemos que le vaya excelentemente es como si fuera una extensión de su cuerpo realmente y esta extensión de su cuerpo es esta lanza y bueno pues están echando forras y vamos a ver bien la postura ahora hay que meterle un poco de fuerza y de explosividad que eso es lo que hace también que sea bonita esta forma vamos a ver aquí exacto tiene que tener tiempos tiene que tomar sus tiempos muy bien ahí se va se va se va se va uy bueno bueno esta parte esta deducción pequeña deducción porque se le fue la mano pero bueno es parte de muchas cosas a veces suceden detallitos pero buenísima wow esa parte estuvo muy bien vamos a ver cómo están las posturas eso también es creo que tuvo una deducción ha sido bastante buena ha ido de menos a más su forma eso es lo que ha sucedido y esperemos que este de menos a más sea mejor ahí se ve bien la postura muy buena una pequeña deducción esperemos que le funcione esta forma bueno seguimos en el torneo nacional de Kung Fu